Hola, mi nombre es Juan Fernando Avendaño y soy trompetista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes un solo de trompeta muy famoso del célebre compositor Ludwig van Beethoven a propósito de los 250 años de su nacimiento. Este importante compositor alemán escribió varias oberturas para su ópera Fidelio. De la tercera de ellas, que él tituló Leonor, este importante llamado que hace la trompeta corresponde al momento donde hace su arribo el ministro para liberar a Florestan, personaje de la ópera y esposo de Leonor, quien ha sido condenado a muerte. Para entrar un poco más en detalle y hablar de lo que representa esta obra para el instrumento, quiero contarles que al ser una obra tan relevante del repertorio orquestal, este solo hace parte de las audiciones para ingreso a las orquestas en todo el mundo. Su grado de dificultad radica en mantener un sonido muy centrado, una afinación muy estable y una articulación bien definida. El solo tiene una particularidad y es que este se debe tocar fuera de escena, es decir, el trompetista no está presente dentro de la orquesta en ese momento y por el contrario debe ubicarse en uno de los balcones del teatro o en algún lugar cercano al escenario para lograr un efecto de un sonido que viene a lo lejos. Al tratarse de un arpegio de si bemol mayor, la recomendación que quiero hacer es que preferiblemente se toque en una trompeta en si bemol, para que la tonalidad beneficie su afinación e interpretación. Otra consideración que se puede tener en cuenta es que al tratarse de un compositor alemán se toque en trompeta alemana o de sistema de rotores, esto con el fin de que la sonoridad sea lo más cercana a lo que el mismo Beethoven tenía en su mente a la hora de componer esta obra. Para trabajar en los detalles del solo yo recomiendo tener muy cerca el afinador para verificar cada nota del arpegio como lo mencionaba hace un momento. El ritmo a pesar de que está escrito en cuatro cuartos no debe ser estable, ya que es una fanfarria, este debe mantener una secuencia y una coherencia, por eso el desarrollo debe darse lento en el comienzo, luego un poco más movido y retomar el tiempo hacia el lento de nuevo hacia el final. Esta es la trompeta en si bemol y vamos a escuchar su sonoridad. Ahora lo escucharemos en la trompeta alemana o de sistema de rotores. Un último consejo, no vibrar. En este solo de carácter tan marcial debemos mantenerse una sonoridad muy homogénea. Hasta pronto.